¡Májole! Si Dios no era morado O no sembrando tu Jake Ustedes y la Boa Quiero saber de ti El amor que eres En lo nuevo Gallo Porque al final En verdad yo ya no puedo estar En mi Mago Y al sol Haciendo la tempestad que me levanta, no te llevas en el mundo Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme el calor, devuélveme el calor Boa tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!